10 montones de 10.000 son... YO SOY 100.000 Y 10 montones de 100.000 son... 1.000.000 10.000.000 100.000.000 1.000.000 10 montones de 10.000.000 Es que somos yo gigante. Es que somos mil unos. Wow, yo quiero conocerte. Buenas noches pequeña uno. Buenas a conocer. Somos mil... Es que... 10 montones de 10.000.000.000 Somos mil en toto. Somos mil en toto. Somos mil en toto. Somos mil en toto. Un sué. Es que ese son... El problema de la fuerza que está sin. Un sué.